Aprendiendo y viviendo la fe, un programa católico de bendición para la comunidad. Estoy pensando en Dios, estoy pensando en Dios, estoy pensando en Dios. Estoy pensando en Dios, estoy pensando en Dios, estoy pensando en Dios. Estoy pensando en Dios, estoy pensando en tu amor. Estoy pensando en Dios, estoy pensando en tu amor. Estoy pensando en Dios, estoy pensando en Dios, estoy pensando en Dios. Estoy pensando en Dios, estoy pensando en Dios. de tu cumpleaños, fueron a la montaña. Muy felices, fuimos a la montaña ya con los nietos, el mejor regalo de Dios, la familia. Qué lindo. Bueno, pues vamos a empezar, vamos ya con el décimo octavo domingo de tiempo ordinario y también se acerca ya, tenemos otra celebración bien bonita en la iglesia que es... Ah, el 15, el 15 de agosto de María. Sí, es la asunción de María. La asunción de María Santísima, así que pues pero hasta cuando lleguemos allá primero este domingo, que nos preparamos para ir a misa, así que empecemos como siempre con una oracioncita, donde quiera que seas de hermano, júntate como familia y oremos. Dios Padre Santo, de amor y de misericordia, te agradecemos infinitamente por este domingo que celebramos siempre la resurrección de Cristo, esa promesa cumplida. Te agradecemos infinitamente Señor porque nos pides y nos llama siempre a la reconciliación, nos llama siempre Señor a tener perdón, a pedir perdón, a dar perdón y tener siempre confianza en tu benevolencia, en tu amor y en tu cariño. Te pedimos de este día de manera muy especial por todos los enfermitos de la comunidad y los que están también recuperando, de manera especial nuestra hermana Chayito para que siga recuperando también Señor y por todos los enfermos que nos han pedido oración también, para que el Señor los toque sus corazones, toque sus vidas, desde paz y tranquilidad y fe en su vida. También Señor te queremos pedir de manera muy especial por esa reforma migratoria para que nos ayudes, para que ayudes Señor a todos nuestros hermanos indocumentados, a que puedan quedarse aquí en medio de su familia, con sus familiares y que puedan también proveer para sus familias. Gracias Señor por este día, gracias por tu amor, gracias por tu cariño. Bendícenos porque es un día de gloria y alabanza mientras nos preparamos para ir a celebrar ese sacrificio de tu amor en que nos dices que nos amas hasta la última gotita de sangre. Gracias Señor por este día, bendícenos hoy y siempre por Cristo nuestro Señor. Amén, amén, amén. Bueno, muy buenos días, domingo de bendición, ¿verdad? Que precioso, de resurrección del Señor, siempre el domingo como hemos hablado, celebramos la resurrección del domingo. Esa resurrección de Dios. ¿Y quién nos va a ayudar a alabar y bendecir al Señor esta mañana? A ver, Marilena, ¿quién tenemos? No, los viejitos cadetes de Linares. Los viejitos cadetes de Linares que nos acompañaron en la primera convención de Dios. Nos hicieron bailar por todos lados ahí del Fulenguay. Así que aquí están con nosotros los viejitos cadetes de Linares. Linares, 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 Linares. ¡Vennya, vennya! Y aquí se entiende la fuerza que la vivia Y aquí se具en el fuego, de tenis llocando En toda tu pasa, y aquí se entiende la fuerza que la vivia Y aquí se entiende la fuerza que la vivia Y aquí se entiende, la fuerza que la vivia ¡Cuidado! ¡Vistorés Penedor dinos! ¡Gracias! Hola, me llamo Rosa Rosco y si les gustaría comprar un disco de mis papás, llamen a este número de teléfono 760-799-0591. Quisiera invitarlos, mi nombre es Gloria Gómez, estoy del magnífica María Reina de la Paz y estoy invitándoles para el día 13 de octubre que vamos a tener a la señora Laura López dando su testimonio. Este va a ser el cuarto programa que hemos tenido y quisiera que estuvieran todos con nosotros desde las 9 y media de la mañana, vamos a abrir las puertas en Indian Wells. Lo que tienen que hacer es llamarnos al 398-2100 para hacer su reservación. De nuevo, va a ser el 13 de octubre y quisiéramos que ustedes nos llamaran por teléfono al 398-2100. Gracias y que Dios los bendiga. Amigos, los invitamos a nuestro programa Aprendiendo y Viviendo la Fe, todos los sábados a las 10 y media de la mañana por Telemundo. Amigos, los invitamos a nuestro programa Aprendiendo y Viviendo la Fe, todos los sábados a las 10 y media de la mañana. Amigos, los invitamos a nuestro programa Aprendiendo y Viviendo la Fe, todos los sábados a las 10 y media de la mañana. Amigos, los invitamos a nuestro programa Aprendiendo y Viviendo la Fe, todos los sábados a las 10 y media de la mañana. Amigos, los invitamos a nuestro programa Aprendiendo y Viviendo la Fe, todos los sábados a las 10 y media de la mañana. Amigos, los invitamos a nuestro programa Aprendiendo y Viviendo la Fe, todos los sábados a las 10 y media de la mañana. Amigos, los invitamos a nuestro programa Aprendiendo y Viviendo la Fe, todos los sábados a las 10 y media de la mañana. Amigos, los invitamos a nuestro programa Aprendiendo y Viviendo la Fe, todos los sábados a las 10 y media de la mañana. Amigos, los invitamos a nuestro programa Aprendiendo y Viviendo la Fe. Amigos, los invitamos a nuestro programa Aprendiendo y Viviendo la Fe, todos los sábados a las 10 y media de la mañana. Amigos, los invitamos a nuestro programa Aprendiendo y Viviendo la Fe, todos los sábados a las 10 y media de la mañana. Amigos, los invitamos a nuestro programa Aprendiendo y Viviendo la Fe, todos los sábados a las 10 y media de la mañana. Amigos, los invitamos a nuestro programa Aprendiendo y Viviendo la Fe, todos los sábados a las 10 y media de la mañana. lo que necesita, pues quiero probar si guarda mi ley o no. He oído las murmuraciones de los hijos de Israel, diles de parte mía, por la tarde comerán carne y por la mañana se hartarán de pan, para que sepan que yo soy el Señor, su Dios. Aquella misma tarde, una bandada de codornices cubrió el campamento. A la mañana siguiente, había en torno a él una capa de rocío, que al evaporarse, dejó el suelo cubierto con una especie de polvo blanco semejante a la escarcha. Al ver eso, los israelitas se dijeron unos a otros, ¿qué es esto? Pues no sabían lo que era. Moisés les dijo, este es el pan que el Señor les da por alimento. Palabra de Dios. Te alabamos Señor. Wow, mira qué hermoso, ¿verdad? Qué hermoso y qué triste, ¿verdad? Porque a veces ellos se preocupaban más de su alimento corporal que de que ya eran libres, ¿verdad? Entonces preferían estar, tener algo de comer, pero estar esclavizados en Egipto, ¿no? Qué tristeza. Y a veces, digo, y a veces lo que nos pasa también, ¿verdad? Especialmente en este país que venimos a buscar una situación económica mejor, como hemos dicho. Entonces a veces se nos gastamos toda nuestra fuerza, toda nuestra energía, nuestro tiempo, por tener cosas materiales y nos olvidamos de lo más importante que es lo espiritual, que es la vida. El alimento espiritual que es el que verdaderamente nos da la vida para seguir adelante, ¿verdad? Entonces, hermanos, que no seamos como ese pueblo rebelde de Egipto, que ellos habían visto las maravillas y la grandeza del Señor. Yo sé que tú, hermano, has recibido grandes milagros, grandes pruebas de la existencia de Dios, pero a veces nuestra debilidad humana nos hace caer en esa tentación, tambalearnos. Pero mira, hoy, en este día, el Señor te recuerda que Él es poderoso y Él nos alimenta, pero quiere alimentarnos de ese pan de vida. De vida. Hay que ir a misa. El maná va que baja del cielo el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y digo también estos milagros que Dios hacía entonces y todavía hace milagros en nuestras vidas. Así es que hay que poner atención a esos milagros pequeños, pero milagros, como quiera que sea, y no mirar que Dios está cuidando de nosotros, así como cuidaba del pueblo de Israel, así también cuida de nosotros. Nomás hay que poner atención en todos esos pequeños milagros que hace el Señor por nosotros. Muy bien. Bueno, ahora sí, el Salmo. Vamos al Salmo, muy bien. Y el Salmo, hoy nos toca el Salmo 78. Y vamos a responder, El Señor les dio pan del cielo. El Señor les dio pan del cielo. Lo que oímos y aprendimos, lo que nuestros padres nos contaron, lo que contaremos a la futura generación, las alabanzas del Señor, su poder, las maravillas que realizó. El Señor les dio pan del cielo. Dio orden a las altas nubes, abrió las compuertas del cielo, hizo llover sobre ellos maná, les dio pan del cielo. El Señor les dio pan del cielo. El hombre comió pan de ángeles. El Señor les mandó provisiones hasta la altura. Los hizo entrar por las santas fronteras, hasta el monte que su diestra había adquirido. El Señor les dio pan del cielo. Recalca otra vez, lo mismo de nuestra primera lectura. Y el pan del cielo que nos envió fue a su propio hijo. Su hijo. Su hijo Jesucristo. Gloria a Dios. Y qué lindo, dice, les contaremos a las futuras generaciones. Y eso es lo que siempre, yo me acuerdo mucho de mi mamá, ¿verdad? Siempre mi mamá era una persona creyente y siempre daba gracias a Dios. Aunque había veces que parece que al fin del mes no completaba, pero el Señor siempre se hacía presente. Y también en nuestras vidas, yo creo que es importantísimo darles a conocer a nuestros hijos de la grandeza de Dios, ¿verdad? Y la razón de que estamos aquí es porque Dios nunca nos ha fallado. Siempre está presente. Ahorita que estás hablando de tu mamá, me recuerda. Cómo en las generaciones pasadas, ellos creían mucho en la divina providencia, en la providencia de Dios. O sea, que Dios era el que proveía, es el que provee todo. Entonces ellos decían, bueno, pues primeramente Dios, mañana va a ser otro día y Él proveerá, ¿verdad? La divina providencia. Y a veces los jóvenes ahora, nosotros no les hemos enseñado a tener esa confianza, esa fe en Dios, la divina providencia. La divina providencia. El amor de Dios, lo que hace Dios tan grande que es, las oraciones. Ese es nuestro deber, madres y padres. Y no, a la futura generación está encargada, si nosotros hacemos, y no, pues nuestra obligación es responsabilidad de enseñarles a ellos. Ay, qué lindo. Y ahora tenemos segunda lectura. La segunda lectura. Tenemos la segunda lectura. Bueno, vamos, yo la leo, va a estar en Efesios capítulo 4, 17, 20 al 24. Hermanos, declaro y doy testimonio en el Señor de que no deben ustedes vivir como los paganos, que proceden conforme a lo vano de sus criterios. Esto no es lo que ustedes han aprendido de Cristo. Han oído hablar de Él y en Él han sido adoctrinados conforme a la verdad de Jesús. Él les ha enseñado a abandonar su antiguo modo de vivir, ese viejo yo, corrompido por deseos de placer. Dejen su antiguo modo de vivir. Que el Espíritu renueve su mente y revístanse del nuevo yo, creador a imagen de Dios, creado a imagen de Dios, en la justicia y en la santidad de la verdad. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¡Ay, mira qué lindo! San Pablo a los Efesios, ¿verdad? Tenemos que vivir conforme a los criterios del Señor, no a los criterios del mundo, porque lo hemos aprendido de Él, ¿verdad? Entonces es importantísimo también el aprender. Y hay que dejar el viejo yo. Hay que dejar todo lo pasado, lo que nos aleja de Dios. Las viejas costumbres. Las viejas costumbres, porque las personas que estamos en Cristo dicen que somos criaturas nuevas. Nuevas. Hay que quitarnos ese traje viejo y ponernos las vestiduras que el Señor quiere, hermano. Tenemos que hacer un U-turn, ¿verdad? Completamente, una vuelta completa. Conversión. Conversión. Muy bien. Bueno, ahora sí nos vamos a preparar para el Evangelio y tenemos a los viejitos cadetes de Linares que nos van a ayudar con una alabanza para prepararnos para el Evangelio. Así que aquí están los viejitos cadetes de Linares. Música ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Al encontrarlo a la otra orilla del lago, le preguntaron, Maestro, ¿cuándo llegaste acá? Jesús le contestó, Yo les aseguro que ustedes no me andan buscando por haber visto las señales milagrosas, sino por haber comido de aquellos panes hasta saciarse. No trabajen por ese alimento que se acaba, sino por el alimento que dura para la vida eterna y que les dará el Hijo del Hombre, porque a este el Padre lo ha marcado con el sello. Ellos le dijeron, ¿qué necesitamos para llevar a cabo la obra de Dios? Respondió Jesús, la obra de Dios consiste en que crean en Aquel a quien Él ha enviado. Entonces la gente le pregunta a Jesús, ¿qué señal vas a realizar tú para que la veamos y podamos creer? ¿Cuáles son tus obras? Nuestros padres comieron el manén del desierto, como está escrito, les dio a comer pan del cielo. Jesús les respondió, Yo les aseguro, no fue Moisés quien les dio pan del cielo, es mi Padre quien les da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que baja del cielo y da la vida al mundo. Entonces le dijeron, Señor danos siempre de ese pan. Jesús le contestó, Yo soy el pan de la vida, el que viene a mí no tendrá hambre y el que cree en mí nunca tendrá sed. Hermanos y hermanas, palabra del Señor. Gloria a ti Señor Jesús. Hermano, grábate, San Juan 6, ¿verdad? Y San Juan 6 siempre nos habla de la Eucaristía, todo el capítulo 6 nos habla de la Eucaristía, el pan vivo bajado del cielo que se nos da y se nos empujamos. En este momento no es un momento en un momento en el momento en la derecha. Y en este momento en el momento en la derecha, el pan de la derecha, el pan de la derecha. Donde parte la esperanza, donde parte la alegría, simplemente nos abre mi piel. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video